¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Ringworld, capítulo 18. Bueno, vamos a ver. Quiero arreglar todo este tema que tengo aquí. Quiero quitar esta pared, quiero pasar un cable para aquí arriba para poder explotar esa plata. Y debería poner aquí una bomba de... de esta de achique de agua. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a poner ahí una bomba de estas. Y vamos a quitar este barro de aquí. Creo que se puede. Si no se puede, estoy haciendo un poco el gilipollas. A ver, bomba de humedad. Vamos a ponerla... quiero quitar hasta ahí. ¿Vale? Me gustaría quitar toda la zona esa. Pues sí, podríamos ponerlo, por ejemplo... aquí. Vale, venga, vamos a quitar eso. A ver, vamos a quitar este pequeño área de aquí. Ahí estamos. Vale, Ari ya se le ha pasado la confusión. Deberíamos investigar el tema de la biónica, ¿vale? Para quitarle... o sea, para poder ponerle a corzo una pierna chula. Y también un ojo biónico. Si vienen y lo podemos comprar, pues lo compraremos. Y si no, pues lo intentaremos fabricar nosotros. Estamos fabricando... a ver, estamos investigando... Lo que es los órganos sustitutos. Órganos sustitutos. Bueno, lo voy a dejar porque son 2700 y estamos ya casi ahí en los 3000. Vale, pero debería haber investigado... haber empezado a investigar ya lo que es la anatomía en psicología esta. Para empezar a... a investigar el tema de las prótesis biónicas, ¿vale? De cómo funciona todo el tema de los mecanismos biónicos. Bueno, a ver, aquí vamos a quitar esto. Deberíamos poner aquí algo para poder... a ver, esto así no me gusta cómo está. Vamos a cancelarlo. Vamos a decirle a corzo que venga para acá y nos quita de esos dos. Vale, vamos a ver... No voy a darle mucha caña al principio, ¿vale? Porque quiero mirar bien a ver cómo llevamos el tema de la colonia. A ver, 11 grados interiores, 6 exteriores. Estamos en primavera. Todavía tenemos que tener un poquito las calefacciones. Porque si no, van a pasar frío durmiendo. Vamos a ver si conseguimos a Laura. Que nos vendría muy bien porque tiene el tema del arte bastante decente. Lo tiene a 7 y encima le gusta. Podemos ponerla ahí a hacer esculturas, como me habéis comentado. Y bueno, por lo demás, no nos salió mal la salida, ¿eh? No nos salió para nada mal la salida. Tenemos 42 componentes. Y podemos poner a Timur. Me lo habéis comentado también. Que lo vaya poniendo en vigilancia. Vamos a quitar a la señorita Ali. Que ya tiene bastante con lo suyo. La quitamos también de negociación. Y la ponemos aquí. A ver, ponemos a Timur. Vamos a quitar a Mirsi. Vale, ponemos a Timur que se encargue de él de todo. Y que así vaya aprendiendo. Tiene bastante interés. Está en 8, bastante interés. Podríamos negociar con Missy. Y no nos saldría del todo mal la cosa. Y luego aquí tenemos... A ver... Timur lo vamos a dejar en negociación. Luego lo tenemos en transporte, limpieza, manufactura. Manufactura es que no es muy allá el hombre, ¿eh? Aunque tiene un poquito de interés, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ponerle un cuadro también en construcción. Y que vaya él haciendo alguna cosilla. Zoc está en construcción. Akemi está en minería. Y en cultivo. Bueno, podemos dejarlos así de momento. En cocina. A ver si podemos poner a alguien y quitamos a Calisti. Que Calisti nos puede valer para otras cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la podemos poner en cualquier cosa de manufactura. Sastrería, forja, cultivo, minería, construcción. Estaría bien poder utilizarla para otras cosillas. Y bueno, a ver... ¿Cómo llevamos el tema este? Esto lo quiero quitar. ¿Cómo tenemos la temperatura aquí? Cinco exteriores... Interiores. Cinco interiores. Vale, y si abrimos esta puerta... Vamos a comprobarlo. Ah, mira, ahora que está Calisti aquí. Vamos a marcarla y la vamos a reclutar. A ver, Calisti, ven aquí. Ya abreme esta puerta, anda. A ver, la dejamos abierta. Y a ver cómo cambia la temperatura. Vale, pasa por acá. Vale, ya te puedes ir. Venga, te puedes ir ya. Torreta improvisada de plástico. ¿Aceros ha fastidiado? Muy bien. A ver si conseguimos mantener la temperatura y entonces derribo todo el muro este. Vale, nueve grados. Tres grados, va bajando. Vale, ¿qué torreta se ha fastidiado? Esta. Bueno, pues ahora irá a Zock en un momentito. A ver, cómo tenemos las restricciones. Sin restricciones. Los animales están todos en su sitio. Bumalup. No, Bumalup deberían estar en zona de pasto ya. La ardilla. Ya ves tú la ardilla. ¿Para qué queremos una ardilla? También la dejamos en zona de pasto. A ver, ¿cómo es la zona de pasto? A ver si la puedo utilizar también. Vale. La podría agrandar un poquito, ¿eh? Y los animales libres estos, animales seguros, los podemos poner todos en animales libres. Que es más o menos un poquito más grande. Venga, la ponemos, los ponemos hasta ahí. La ardilla. Vale, vamos a aumentar un poquito la zona de pasto. Que no dependan tanto de nosotros. Cássulas de carga. Vamos a poner ahí la pausa. Vale. A ver, creando zona de pasto. Vamos a ampliar un poquito esta zona de aquí. ¿Vale? A ver. Vamos a ampliar todo esto. Y yo creo que incluso podemos traerlos por aquí. No creo que tengamos mucho problema. Madre mía, qué matanza que hemos hecho aquí. ¿Esto quién ha sido, tío? Esto ha sido el... El cabroncete este, ¿eh? El puma. O bueno, a lo mejor la... No. Eso ha sido el puma. Nosotros no hemos sido ahí. Bueno, pues no está mal. Vaya elemento. Y encima no es nuestro puma. Tendremos que tener cuidado con eso, ¿eh? Vale, las cápsulas de carga. Aquí ya se me iba el tema. ¿Qué es? Oye, un poquito de uranio. Pues muy bien. Venga. A ver si empiezan a venir animales. Y los empezamos a cazar. Bueno, a ver. ¿Qué más tenemos que hacer? Deberíamos minar un poco más por aquí. En alguna zona de estas. Por ejemplo, podríamos venir por aquí y pegar un vistazo. Ahí en esa zona. Vamos a ver. Acero solo tenemos 200, ¿eh? No estaría mal pegarle también un vistazo ahí. A ver, si entramos por aquí, vemos esa. Y si entramos por aquí, vemos hasta aquí. Venga, pues vamos a ir dándole un poquito a todo esto. Luego bajamos por aquí. Podemos bajar. Sí, podríamos bajar por aquí. Incluso desde esta. Vemos esta de aquí. Esta la veremos. Esa no la vamos a ver. Pero bueno, que hagan así y ya está. Venga, y luego que se vaya a minar un poquito de acero. Vamos a minar todo esto. Que tenemos poco, ¿eh? Vale, esa zona también me la tienen que mirar. Luego ya empezaremos a entrar a todo esto. Este también me lo pueden coger. Y aquí también pueden coger un poco. Venga, el corzo ya tiene un poquito de faena. Vamos a darle más vidilla. Esto de aquí. ¿Por qué no está esto lleno de piedras? A ver. Unas cuantas piedras. Que las trasladen. Venga. Más velocidad. Más velocidad. Que esto va lento. A ver. Esto cómo lo llevamos. Uno bajo cero. Y esto sigue en diez. Pues venga. Todo esto fuera. Vamos a hacer aquí algo más interesante. Venga. Esto ahí. Vale. Pantalla de investigación. Ahora sí. Nos vamos ya a por la anatomía. Venga. Vamos a investigar el cuerpo humano. Vale. Esto lo podemos hasta romper. Y aquí podemos poner un poquito más para minar. Me podrían abrir incluso toda esta zona. Tampoco me molestaría. Venga. Corzo tiene bastante faenilla. Vamos a ver. Aquí podemos poner un poquito en minería. ¿Quién está en minería? Zoc está ayudándole. Muy bien. Y Zoc tiene un tres. Vale. Corzo lo tenemos aquí. Está en caza. De momento no lo quiero en caza. De momento caza me da igual. Vamos a ponerle prioridad absoluta en minería. Caza podemos poner. Mira. Incluso le bajamos un poquito a Missy. Y que se encargue ella del tema. Incluso me da igual. O sea. Ya veis que incluso me da absolutamente igual la caza. Ahora mismo. Cuando queramos cazar le bajamos y ya está. Vale. Minería. Podemos poner a Calisti un poquito. Cuando no tenga cocina. Le podemos bajar ahí. Incluso a Missy. No. Missy no. Missy que está aquí con la manufactura. Podemos bajarle un poquito. ¿No? Mira. Le podemos bajar un poquito. Incluso quitarle el cultivo. Porque para qué queremos tener a Missy en cultivo. Vale. De momento. Vamos a ver cómo se organizan aquí. Mira. Zoc está ahí llevando el Chenfuel. Perfecto. Y aquí cuánto tenemos. Que van a ser las 10. 28. Vale. Calisti va a trabajar un poquito más rápido. No está nada mal. Ah no. Vale. Que no. Que no va a trabajar ya más rápido. Estaba. Se conoce. Tenía la inspiración por las nubes. Y ahora ya le ha bajado a la tierra. Vale. Esto lo tenemos ya medio bien. Aquí deberíamos hacer incluso arreglar esto. Podríamos aprovechar ahora que todavía no hace mucho calor. Vale. A ver cómo lo hago. Vea. Baja velocidad un poquito. Vamos a ver cómo arreglamos esto. Vamos a hacer hoy. Mientras no venga nada así demasiado fuerte. Vamos a hacer. Pues arregle yo por la casa. Venga. Esto lo podemos hacer. Esto incluso podemos quitar este área. Aquí. Vale. Bien. Podemos poner una puerta aquí. Pues bueno. Que vayan haciendo eso. ¿Puedes hacerme esto rápidamente? Que luego empezará a entrar la gente y no podrás. Venga. A ver si viene. Y me ayuda. Missy. Minando acero. Pues mira Missy. Vente aquí a ayudar también un poquito. Y Calisti está con el tema de la comida. Pero podría venir por ejemplo a Kemi. Minando granito. Vale. Pues mira. A Kemi. Te vienes tú también. Vea. Entre los tres en un momentito lo hacemos. Vale. Timur. ¿Cómo llevas el tema del equipo? Camiseta. Chaqueta. Pantalón. Bueno. Vamos a verano. Tampoco tenemos demasiada prisa. Lo único. A ver. De tela mala. Bueno. Pero va bastante bien. Vale. Esto lo tenemos bastante bien en el tema de la ropa. Y si no. Pues nos ponemos a hacer un poquito de ropa. Pero ahora mismo. Missy no me interesa que esté. Eh. Ocupada en el tema de la ropa. Me interesa más que me ayude aquí. Vale. Leila. Así que está ya su rollo. Se van a dormir. Vale. La torreta ya se habrá arreglado. ¿No? Sí. La tenemos ya arreglada. Muy bien. Muy bien. Esto debería arreglarlo tío. Esto debería arreglarlo eh. Esto tenemos aquí. Tengo un pequeño follón yo aquí de cables. Que esto me gustaría arreglarlo. Me gustaría hacer dos sistemas independientes. Y no es complicado eh. No es nada complicado. Vale. Vamos a empezar. Venga. Minería. Vamos a arreglarlo. Mientras se van a ir a dormir ahora. Vale. La jalea. Paso de la jalea. Había muy poco. Venga. Vamos a romper esto. Vamos a hacer bloques normales. Y vamos a pasar un cable por ahí. ¿Vale? Pasamos el cable. Vale. Ahora no podemos. Hasta que no rompan. Muy bien. Vale. Pues deberemos incluso mandar a alguien eh. Mira. Missy me está terminando esto. Joder. ¿Qué máquina querés? ¿Qué máquina querés Missy? Venga. Términalo. Y vete a dormir. Muy bien. ¿Veis? Ya tenemos aquí el sistema este hecho. Pues ahora lo que vamos a hacer es romper aquí. Ahora forzaremos un poquito de acorzo. Bueno chicos. Pues vamos a intentar aprovechar un poquito el tiempo. Ya que están durmiendo. Y no van a tardar mucho en despertarse. Esto me estoy dando cuenta que a lo mejor es demasiado largo. ¿No? En el momento que aquí tiene esto. No se me caerá parte del techo. De la montaña. Y eso podría ser un problema. Pues a lo mejor sí eh. Vamos a dejar ese pilarcito ahí. Y cuando hagamos el muro pues ya lo arreglamos. Vale. Como aquí tengo intención de agrandar por aquí arriba. Seguramente saque este muro hasta aquí. Vamos a subir un poquito el muro. Venga. Vamos a subir un poquito este muro. Lo vamos a subir por aquí. Podemos. Sí. Podemos subirlo por ahí. Podemos volver a poner por aquí una puerta. No estaría mal tampoco. Para poder comunicarla. Ya estamos viendo que aguanta bastante bien todo este espacio. A 10 grados. Bajo cero. Aunque vamos a poner eso. Vale. Esta a mí la jalea. Esta me la deberían quitar de aquí. Vale. A ver. Jalea. Marca toda. Así mejor. ¿Y esta por qué no puedo? Vale. Ahora había prohibido el bloque. Este bloque también lo he prohibido. ¿No? Muy bien. A ver. ¿Qué pasa? Ah no vale el mosto. Vale. Pues que lo cambien de sitio y ya está. Por aquí vamos a cerrar. Esto cuando tengamos posibilidad haremos el muro más arriba. Y Laura pues a ver si es capaz ya de... Bueno. Hasta el 93. Debería caer rápidamente. Bueno. Rápidamente. En breve. Bueno. Va chicos. Despertar. Que si no os veo moviendo me atasco. Vale. Aquí. Deberíamos sacar algo de electricidad. Pero hasta que no tengamos este muro no quiero arriesgarme. Hacer nada. Eh. Podemos incluso... Dejar de momento este muro que me vayan haciendo ahí eso. Y luego lo quitamos. Vale. Podemos hacer así. Me interesa que me hagan eso de ahí. Vale. Esto de aquí. Podríamos pararlo también. Que me hagan esta zona. Y esto de aquí lo vamos a modificar también un poquito. Venga. Vamos a modificar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Quitamos esta puerta. Que no hace nada aquí ahora mismo. Porque aún no tenemos la temperatura lo suficientemente baja. Estamos a 3 grados fuera. Y 17 dentro. De momento vamos bien. Venga. Deberíamos parar a lo mejor esta máquina. Que no está haciendo nada. Vale. Estamos gastando electricidad. Me he dado cuenta que están bajando las baterías. Y eso no está bien. Esto lo tenemos que tener en marcha. Eso sí que tiene que estar en marcha. Vale. Forja de leña. Banco de trabajo. Todo esto no gasta electricidad. Esta sí que la podemos parar incluso. Vale. La podemos parar. ¿Qué más tenemos así que gaste? Esto. Como ahora mismo no nos hace falta. Podemos incluso pararlo también. Vale. Pues lo vamos parando. Aquí no sé si hacerles un airecito acondicionado a la gente esta. Estaría bastante bien, ¿eh? Un airecito acondicionado. Y una estufita. Pues lo podríamos hasta hacer ahora, ¿eh? Ahora que podemos. Y tenemos componentes. Estamos gastando 33 componentes. Vale. No sé exactamente en qué los estoy gastando ahora mismo. Pero los estamos gastando. ¿No teníamos más? ¿No teníamos 42? No tengo ahora muy claro en qué los hemos gastado. Bueno. A ver si me van haciendo esto. Mira. Timur está ahí enchufado. Y cuatro tíos minando. Tres tíos minando. Pues de puta madre. Vale. Bueno. Dos señoritas. Y un señor. Venga. Eso ya casi lo tenemos. A ver si podemos marcar también aquí. Que me sigan haciendo. Aunque lo haga solamente uno. Vale. Podríamos llegar hasta ahí arriba. Podríamos poner aquí una puerta. De granito. A ver. Que me vaya haciendo zoca ahí una puerta de granito. Y así podemos hacer por aquí un agujerillo. Vamos a ver qué tal sale esa cosa que estoy pensando. A ver. Esto bloqueármelo. Gracias. Y esto me lo bloqueáis también. Ahora que ya lo habéis movido. Timur está ahí dándole ya. Pues muy bien. ¿Esto qué es? Eh. Una mina de plata tío. Uh. Qué bueno. Vale. Esto. Vale. No está cogiendo de ninguna parte. Pero podemos pararlo. De momento. El taladro se para. Vale. Aquí deberíamos plantear unos suelecitos. De madera. Para pasar más rápido. Venga. Pues me hacéis toda esa zona. No. Esa zona de arriba ya me he pasado. Vale. Esto de aquí. No me lo hagáis. Tenemos solo 270 de acero. ¿Cómo va todo el tema este? Ya han recogido el uranio. Mola. Vale. Todo el acero este. Poco a poco. Tenemos 200. Hemos ganado algo. Vale. Ya me han parado las máquinas. Pues perfecto. De momento bien. Empezarán a cargar otra de las baterías. Ya están casi. Muy bien. Oh no tío. Los Bumalups. ¿Qué pasa con ellos? No hay suficiente comida todavía por ahí. Ah. Abortado tío. Está un poco hambriento ¿no? A ver. Este está totalmente hambriento. Este también. Venga. Les tenemos que dejar que sigan cogiendo. Que sigan cogiendo comida ¿eh? Venga. Animales seguros. Pues les vamos a poner que sigan por aquí. Bueno. Se había venido muy bien ¿eh? Bueno. Aún tenemos una Bumalup embarazada. Vale. Me dio bien. Vale. Puma. La ardilla. Se nos va a morir también seguramente. Venga. Pues animales seguros. Y que puedan llegar hasta la zona esta. Donde tenemos el heno. Vale. Y los perros ¿cómo van? A todo esto. A ver. Tenemos aquí el perrete este. Y tú vas. Necesidades. Van bien. Los perros van bien. A ver. Kiwi también va bien. Vale. Los perros no se me quejan. Animales hambrientos. La ardilla y los Bumalups. Claro. Es que. Esperemos que no aborte la otra. A ver. ¿Dónde está? La que está embarazada. Esta. Esta. ¿Cómo va? Ah tío. Debería subir para arriba. A comer. Pero bueno. Si no sube ella. Pues. Mal va. A ver. Dale un poquito de vidilla. Anda. ¿Vas a comer? Venga. Ves a comer. Por favor. Alimentación. Salud. Segundo trimestre. Inicial. Vale. Sí que va a comer. ¿Eh? Parece. Parece que va a comer. Muy bien. Venga. Vale. Comiendo. Esa ya no aborta. Por lo menos. Algo que está. Medio bien. Vale. Corzo. Riesgo de corazón mental. Pero poquito. ¿Dónde estás? Corzo. Vale. Estaba. Pues estaría minando. ¿No? Vale. Vale. Esto ya lo tenemos. Esta parte. La. Mesa esta. Deberíamos hasta a lo mejor. Cambiarla de sitio. Porque claro. Debería cambiar todo eso. Esto vamos a hacerlo con. A ver. Se han ido todos a dormir. Pues vamos a bajar un poquito la velocidad. Esto deberíamos hacer este muro. Quiero hacer aquí un muro. Hasta aquí por ejemplo. Y deberíamos hacerlo. Hasta aquí. Claro. Pero si lo hago hasta ahí. La mesa esta. Debe quedarse ahí donde está. Porque aquí tengo que hacer. Esto así. Claro. Esto debo hacerlo así. Ahora quitaré de aquí. Pues este murito. O ya veremos como lo arreglo eso. Y aquí deberíamos poner. Pues la otra puerta. Venga. Vamos a dejar que corra el tiempo. A ver. Aquí ponemos una puerta. Aquí deberíamos poner otra puerta incluso. Vale. Podemos poner aquí una puerta. Y dejarla abierta. Aunque no sé para qué. Hombre. El tema del muro era para delimitar un poquito la zona. Podemos hacerlo así. Dejarla abierta. Tampoco pasa mucho. Bien. Podemos poner también un respiradero. Lo ponemos ya por aquí. Por ejemplo. Pues mira. ¿Dónde lo ponemos? Aquí mismo. Y ya está. Y así que se compensa un poquito la temperatura. Esta parte. Deberíamos a lo mejor dejar esta puerta abierta. Cuatro grados. Si la dejamos abierta. Hemos visto que no iba muy mal la cosa. Así ampliamos la nevera. Y aquí podríamos hacer incluso una zona de animales. Para empezar a cazar. Ahora mira. Porque estoy viendo ya por aquí. Cabras. A ver. ¿Solo hay una? Pues mira. Que me la cacen. Ya está. Vale. Pues sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Dejamos abierto ahí. Y hacemos aquí una zonita. A ver. Que vaya corriendo el tiempo. Y así van despertando. Son las cuatro de la mañana. Y están a punto. Bien. Pues a ver. Vamos a quitar de aquí una pequeña zona. Por ejemplo. Esto. Vale. Porque armas tampoco tenemos tantas. Y es un poco perdida de espacio. Y hacemos un almacén. Vale. Hacemos un almacén aquí. Que le vamos a poner solamente animales. Vale. Nada. Cadáveres de animales. Vale. Y hacemos ahí una pequeña nevera. Esto. Bueno. El perro ha caído ya. Se puma. Deberíamos cargárnoslo. Porque si aparecen. Bueno. Tenemos dos. Y no son ninguno nuestro. Madre mía. Que paliza le está pegando. Chiquillo. Joder. Vale. Pues ya se lo ha cargado. Y aquí deberíamos arreglar esto también. Que la forma de arreglarlo. Más rápida. Va a ser esto. Destrozamos toda esta zona. A ver. Destrozamos todo esto. Sé que diréis que es un poco perdida de tiempo. Pero vamos a destrozarlo. Hacemos primero este de abajo. Y luego este de arriba. Pueden pasar por encima de las mesas. Por lo tanto va a ser muchísimo más rápido que ir poniendo uno a uno. Vale. Esto. Vale. Esta parte ya no se me derrumba el techo. Pues ya va medio bien. Esto ya lo tenemos. Aquí faltaría el cable. Vale. Vamos a poner un momentito la pausa. Y vamos a copiar un cable. Vea. Copiamos un cable de aquí. Y esto lo deberíamos pasar hasta aquí. Luego así. Hacer esto. Y venir por aquí. Todo hacia adelante. Hasta ahí de momento. Porque aquí. Tenemos que poner más. Más cosas. Está claro. Pero aquí. Espérate. Esto deberíamos minarlo. Vale. Pues vamos a pasarlo de momento hasta ahí. Porque aquí deberíamos hacer más muros. Venga. Que me vengan a minar aquí. Toda esta zona. Quiero que me la minen. Por lo menos hasta ahí. Vale. Por lo menos hasta ahí. Pasaremos luego un cablecito. O incluso. Sí. Vale. Es que. Joder. Qué putada. Eh. Quiero hacer eso. Pero claro. Quiero agrandar más la zona esta. Eh. Podemos agrandar todo esto. No. A Corzo no le va a llevar mucho rato. Venga. A Corzo no le va a llevar nada de rato. Hacer esto. Incluso esto. Si lo hago bien. Vale. Animal loco. Tampoco hay mucho problema. Planta de investigación. Pausa. Y vamos a mirar un momento el animal loco ese donde está. Vale. Es un conejo tío. En serio. Eh. Esto me lo podíais desvestir a la gente. Es un conejillo. Mmm. Vale. Las torretas estas se van a encargar de él. Pues funciona. Oye. Vale. De momento no lo he mordado pero... Vale. Ali. Eh. Porfa. Cárgatelo. Al conejete. A ver. Ali. Eh. Va a disparar ella ya. Vale. Vale. Muy bueno. Vale. Las torretas se la han cargado. Pues Ali. Ale, Ali. Sigue a tu rollo. Eh. Esto. Vale. Aquí tengo un pequeño lío pero que me vayan minando todo eso. Eh. Tampoco me interesa mucho ahora mismo sacar esa plata porque tenemos más plata aquí. Por lo tanto vamos a ir minando esto. Vale. Me he estado ya complicando la vida para coger plata cuando tenemos ahí una mena de plata. Esto lo podemos agrandar. A ver. Áreas. Almacén. Eh. Baja de velocidad. Esto lo podemos agrandar y podemos hacer así. Vale. La plata la podemos agrandar también y subir hasta ahí. Incluso deberíamos poner algo más, eh. Vale. Deberíamos incluso poner esto. ¿Vale? Yo creo que sí. Y si me apuras, hasta aquí. Pero ahora mismo lo acabo de hacer mal. No. Vale. Se ha conectado. Muy bien. Bien. Eh. Que me miren eso. Vale. Que no me líe yo. Investigaciones. Vamos a ver. Ya tenemos la anatomía. Pues nos vamos a por la biónica, ¿no? Vale. Nuevas posibilidades de mejorar el prótesis. Pequenos circuitos. Sólo que no se... Vale. Sí. Yo creo que es la biónica, eh. Venga. Cuatro mil. A ver si podemos empezar a hacer ya las piernas para corzo. Y el ojo. Y eso estaría bastante bien. Luego creo que hay también una de demencia o algo así. A ver. Investigación. Creo que es esta. Neurociencia. Es la neurociencia, ¿vale? Para cirugía cerebral. Y aquí tenemos más cirugía cerebral. Vale. Vale, vale. Lo tenemos repetido. Cirugía cerebral, tío. Neurociencia. Pues es una de estas para curarle la demencia a Missy. Pues no sé cuál es ahora mismo, pero podemos ir a por la neurociencia o a por la cirugía cerebral, eh. Yo creo que sería lo suyo. Uno de los dos es. Los investigaremos los dos porque empezaremos por uno y luego el otro. Vale. Esto van a la marchita haciendo ahí. Missy va sacando algo de material. Bien. Ropa hemos dicho que no hacía mucha falta tampoco. Y aquí Timur pues está empezando el hombre a practicar con Laura el temita de intentar reclutarla. Pues vale. Irá subiendo algo de nivel el hombre. Vale. A ver cómo vas. Lo tenía en ocho, me parece. Socialización ocho. Bueno. Poco a poco, oye. Aquí deberíamos empezar a hacer más máquinas. ¿Qué máquinas podemos hacer nuevas? A ver. Prótesis básicas. Vale. Banco de biónica. Prótesis simples y de alta tecnología. Vale. Pues vamos a hacerlo, eh. Vamos a hacerlo. A ver. Deja de darle vueltas. Ahí. Muy bien. Zoc. Ahí me gusta. Venga. Y hacemos otro banco de trabajo. Lo podemos poner aquí. Incluso. Vale. Vamos a ponerlo tumbado. Vamos a ponerlo tumbado. Vamos a ponerlo así. Y esta mesa la podemos poner incluso aquí. Vale. Nos quedan dos espacios. Que alguna mesita pequeña podremos poner a lo mejor. Vale. Pues mira. El banco de prótesis lo vamos a cancelar. Este lo copiamos. Lo cancelamos. Y lo vamos a poner en esta parte. Venga. El banco de prótesis ahí. Así lo vamos a dejar. No me voy a calentar más la cabeza. ¿Qué más podemos poner por aquí? ¿Qué tenemos? Tissue printers. Esto no sé ni qué hace. Equipado para craftear órganos. Para craftear órganos. Vale. Nos quedarían dos espacios ahí. Un poco desaprovechados. Aquí nos llegaría la mesa. Vamos a hacer primero lo que es el banco de trabajo. A ver. Zoc. ¿Dónde estás? Tralando bloques. Para hacer el murito ese. Vale. Pues no. Mira. Vente aquí. Hazme esto primero. Hazme esto primero. Y vamos a ver hasta dónde llega el rango de acción. A ver si llegara. Bastante bien. Lo que sí que podemos poner es un taburete aquí. De momento. Que vayan haciendo marcha. Aquí no hacía falta ¿no? A ver. ¿Qué es el objeto? Ah pues sí. Mira. Nos hacía falta un taburete. Pues ahora lo ponemos. Para que el que llame. Que esté un poquito sentado. Hombre. ¿Por qué no? Esto de aquí lo cambiaré todo de sitio. Porque aquí hay un hueco que no lo aprovechamos muy bien. Y estaría bien aprovecharlo. Deberíamos hacer la sastrería eléctrica. Pero bueno. Vamos a ver de momento. Porque esto son cuatro componentes. Esto no son componentes. Vale. Esto el banco de trabajo solo es acero. Pues no está mal. Son doscientos de acero. Tenemos cuatrocientos cuarenta y siete ya. Pues va bastante bien. A ver esto. Se van todos a dormir ¿no? Se van todos a dormir. Eh. Que aquí hay un mogollón de jalea. Cuarenta. Vale. Diez de la noche. ¿Quién está cerca? Calisti. Te ha tocado. Te ha tocado. Ven aquí. Vale. Abrimos esta puerta. Desmarcamos la jalea. Y Calisti. Le quitamos ya esto. El reclutamiento. Y que vaya por la jalea. Venga. De momento estamos teniendo suerte que no tenemos ninguna infestación. En el momento que tengamos una infestación vamos a tener un problemilla aquí. Si es en esta zona pues tendremos que ver como lo hacemos para matarlos. Y lo malo es como salga aquí. Que por aquí tenemos un hueco que a lo mejor debería hasta cerrarlo. No estaría mal cerrar ese hueco. Con algo de mármol por ejemplo. Que tenemos bastante. Pues mira. Vamos a cerrarlo. Vamos a hacer aquí un hueco. Y dejamos ahí una puerta. Y ya está. Vale. La puerta. Mira. La ponemos de granito por ejemplo. Ahí. Venga. Que me vayan haciendo eso. Más que nada porque como tengamos una infestación aquí vamos a tener un problemilla. Van a salir demasiado rápido. Y por lo menos ahí. Aunque rompen la puerta también. Pero lo detenemos un poquito. Vale. Aquí. Esto. Buena. Buena. Superior. Aquí estaba yo cambiando de sitio las mesas. Las camas están. ¿No? A ver. Esta es buena. Tenemos dos superiores. Pues mira. Esta mesa. La vamos a cambiar. Esta mesa digo yo. Esta cama la vamos a poner aquí. Y luego cambiamos la superior aquí. Y ponemos la otra superior aquí. Que no tengan que andar tanto rato. Hasta llegar al final de la habitación. Para tumbarse en la cama cuando van heridos. Vale. Yo creo que sí. Mira Carixta. Incluso podrías hacerlo ya. Cariño. Venga. Ves para acá. Hazme eso. A ver. Ya está en construcción. Muy bien. Pues ala. Cariñete. Termina de eso. Y te vas a dormir ya. Luego ya por la mañana. Que venga alguien. Y me instale esto. Vale. La ponemos por ahí. Luego quitaremos esta. La podemos poner. A ver. Superior. Esta la podemos marcar para desinstalar directamente. Que no cuesta nada. Y cambiamos la superior de sitio. Pues muy bien. Venga. Haremos eso. Bueno. Pues vamos a seguir aprovechando la noche. Vamos a mirar el sistema eléctrico. A ver cómo va. Pues deberíamos a lo mejor dejar esto para la casa. ¿Vale? Porque vamos a poner. Vamos a tener bastante máquinas encendidas. Y aquí te dejamos todo esto para. Para lo que es el sistema de torretas. Sí. Yo creo que sí. Debería conectar primero todo esto de aquí. Quitamos todos estos cables. ¿Vale? Y quitamos hasta aquí. Vale. Que venga Zoca ahora en un momentito. Me haga esos cables. Y deberíamos luego quitar todos estos de aquí arriba. ¿Vale? A ver. A ver cómo lo hacemos. De momento cancelamos esto. Porque se nos van a desconectar las baterías. Vale. Esto sí que lo podemos quitar. Esto no hay problema. Incluso por aquí creo que va otro. ¿No? Aquí hay otro. ¿Vale? Lo podemos quitar. Estas torretas se alimentarán también con la parte de la casa. ¿Vale? Eso no es problema. Podemos tenerlas ahí. Esto lo podemos quitar. Esta de aquí. Vamos a ver. Luego para hacer un cable tampoco hay tanto problema. Venga. Zoc. ¿Estás huyendo? ¿En serio, tío? Vale. Me he dejado abierto esto. Claro que sí. A ver. Cierra aquí, hombre. Ya cuando lo he visto huyendo digo ya me lo he imaginado. Lo que era. Vale. Va. Vente para acá. ¿Dónde vas? Estás huyendo a meterse ahí en mitad de la cueva. Claro que sí. Venga. Vente aquí. Hazme esto, tío. Venga. Hazme eso. Me haces esto. Me haces esto. Y me haces esto. Las de las puertas están hechas. Vale. Bien. Venga. Pues que venga y me haga eso. Venga. Ahí está. Vale. Colasso mental de Ali. Otra vez. La demencia ataca. Madre mía. A ver si conseguimos operarla o algo. Vale. Laura sigue ahí a su rollo. Corzo lo oigo picar. No. Oigo picar a Kemi. ¿Y Corzo dónde está? Minando granito. Vale. Ahora va él. Vea, tío. Necesito esas piernas biónicas ya. Vale. A Kemi, por ejemplo. Zoc otra vez huyendo, tío. ¿En serio? ¿Por qué huyes otra vez? Hostia. Pero a ver. Esto no lo había bloqueado yo, tío. De mantenerla. Vale. ¿Está abierta? ¿Por qué? Vale. Eh, Timur. Venga, que te veo. Ven aquí. Solamente. No. Filipollas. ¿Por qué disparas? Porque lo tengo reclutado, claro. Vale. A ver. La puerta. Prohibida. Ahí. Muy bien. Ala, vete a hacer lo que tengas que hacer, tío. Madre mía, qué lío he hecho ahí. Venga. Espero que no rompan la puerta ahora. Que es lo más fácil, eh. Hazme esto. Tío. Y tú. Por pegar un tiro. Hazme eso. Venga. Que no rompan la puerta, tío. Por lo menos. La van a romper, va. No. Menos mal. Venga. Que alguien venga a hacerme esto rápido. Vale. Timur. Tú te vas a quedar ahí haciendo esto también. Vale. Zok. Vente conmigo. Termíname esto, tío. Vale. Ya viene. Pues perfecto. Vale. Pausa. 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 Demoler. 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 Todo esto. Demolido. Venga. Todo. Incluso esta parte de aquí. Que eso ya está todo conectado. Vale. Ya vendrá alguien. Todavía tienen que demoler esto también de aquí. Bueno. Vale. Habría de Chenfuel. Muy bien. Pues nada. Irán ahora en un momentito. A ver. Bajar velocidad. Garrison. ¿Tú qué estás haciendo? Jugando a la redura. Leila. Deja de investigar un momentito. Anda. Vente. No. Es que Leila tiene muy mala la construcción. ¿Quién es el otro que tiene la construcción más o menos decente? A ver. Corzo. Corzo puede venir. Venga. Pues por ejemplo. Corzo. Vente a hacer esto. Ahí. Venga. Deja de hacer lo que estás haciendo. Sé que vas despacito. Pero oye. A tu marcha. Tampoco tenemos prisa. Además. Como es para ti la mesa. Medio. Medio bien que va la cosa. Aquí deberíamos poner. Pues. Unos muritos más. Vale. Esto por aquí. Por aquí. Vamos a tapar esos cables. Ahí. Vale. Esa parte. Ya está. Aquí deberíamos poner un interruptor. Vamos a poner un interruptor aquí. Vamos a quitar ese cable que no me gusta. No me gusta eso. Prefiero que vengan aquí. O cuando vayan a las torretas. No. Que vengan aquí. Venga. Quitamos esto. Lo quitamos y quitamos eso. Vale. Mira. Garrison. Ya que estás aquí. Anda. Quítame eso. Quítame eso. Ali. ¿Se te ha pasado ya la demencia? Pues venga. Mira. Me vas a hacer esto. Ya está. No sé lo que estabas haciendo. Pero me haces eso. Garrison. Cuando termines de comer. Vente aquí. Me terminas de quitar eso. Vale. Esta parte ya está. Ahí vamos a poner un interruptor. Que me lo va a hacer Jorge este. A ver. Ordenando con una luz. Pues mira. Cuando acabes. Te vienes a hacerme esto. Este zoc. Vale. Ya está. Me haciendo el cable. Está Garrison. Vale. Ahí va Timur. Que está también. Vale. No. Trasladando. Vale. Me creía que estaba ordeñando. Vale. No va mal. No va mal. Zoc. ¿Te vas? ¿Dónde te vas? Trasladando componentes. Vale. Pues venga. Ahí estamos. Aquí este cable. Hay que eliminarlo. Bueno. Alguien vendrá en algún momento a eliminarlo. Esto de aquí. Este muro. Pues mira. Antes de que me hagan esto. Y se lien aquí. Vamos a quitarlo. Esta parte la tenemos. Tenemos esto a un grado. Diez grados. Un grado. Diez grados. Un grado. Esta la puerta abierta. Debemos poner un respiradero. Pues va. Lo ponemos ahí. Vale. Ponemos un respiradero. Y dejamos la puerta abierta. O la podemos incluso dejar cerrada si hacemos el respiradero. Vale. Pues la dejamos cerrada. ¿Puedo darse a aumentar confusión a través de Ali? No. Ali está bien. Vale. Como no lo voy quitando. Pues no me entero yo de esto. Timur. Riesgo de colapso de Timur. ¿Qué te pasa, tío? Ambiente desagradable. Bueno. Pues nada. Pone agradable. Pero como está mal la traducción. Tampoco. Es mucho lío. A ver. Se van a dormir. Venga. Pues pasamos una noche más. A ver. Yo quiero mirar esto. Que no quiero hacerlo mal. Vale. Esto ya tiene electricidad. Las torretas tienen electricidad. Esto está medio bien. Y queremos conectar esto aquí. Vale. Pues si lo queremos conectar. Mira. Tenemos que quitar este cable. Vale. A ver. Marcamos otra vez. Y ahora tendríamos que dejar las placas solares para que vengan a la zona de la casa. Pero... Casi no me interesa. Voy a desconectar estas baterías de aquí. Vale. A ver. Quitamos esta. Y quitamos este cable. Vale. Con eso desconectamos las baterías. Luego. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Estas baterías se quedarían conectadas aquí por medio de este cable. Estas baterías las podemos dejar. Vale. Lo estamos rompiendo el cable. Bueno. A ver. Es que no quiero hacerlo a lo loco. Vale. Quiero acertar a la primera. Más o menos. Vale. Estas baterías se quedarían para cargar esta zona. Siempre y cuando la tuviéramos conectada. Que ahora mismo se quedaría desconectado esto. Vale. Se quedaría desconectado. Vale. Pues entonces deberíamos a lo mejor hacer un cablecito que viniera por aquí. Pasara toda esta zona. Hasta aquí por ejemplo. Y bajara para conectar aquí. Vale. Entonces crearíamos el circuito. Vale. Vendrían por aquí. Subiría hasta ahora la corriente a las habitaciones. Vale. Bien. Las placas solares las conectamos por aquí. Hemos dicho. Ya hay un esto planteado. Muy bien. Pues quitamos este cable de aquí que no hace nada. Vale. Sé que os estoy liando. Pero yo creo que más claro. Vale. Las... Vale. No, no, no. Estas placas solares hemos dicho. Sí. Que van conectadas por aquí. Y se quedan con el chain fuel. Vale. Y aquí dejamos el generador de viento. Y el generador geotérmico. Conectado por aquí abajo a toda la casa. Muy bien. Le damos a las torretas estas. Aquí falta un cable. Vale. Ahora sí que estaría. Incluso podemos traer el otro cable por aquí. Pasarlo por aquí. Y a ver qué pasa. Espero que no haya ningún incendio. De momento podríamos incluso bajar un poquito la zona esta. Vale. Podemos quitarla. Que tampoco nos hace mucha falta. Vale. Porque estos cables van a caer al aire. Y no quiero exponerlo de más. Luego ya lo haremos. Vale. Pues esto conectado. Esto conectado. Esto lo vamos a dejar para esto. Por lo tanto tenemos que quitar este cable de aquí por ejemplo. Vale. Pues vale. Demoler. Y dejamos conectado todo eso. Aquí este cable incluso podemos también demoler. Y este de aquí pues también demoler. Vale. Esto ya estaría. Venga. Un poquito de vidilla chicos. Bueno me he dado cuenta que esta cama la tenemos que no la hemos puesto hospitalaria. Estas dos tampoco las tenemos para invitados. Bien. Restricciones. A ver. Aquí. En trabajo. Podemos poner a Kemi en construcción. Y le quitamos un poquito de minería. Y a Missy también un poquito de construcción y minería. Que tenemos un montón de cosas por construir. Y no me están haciendo mucho caso. Aquí podemos tener un problema. Si nos viene. Si Cassandra se pone un poco las pilas y nos manda un asalto. Podemos tener un problemilla. Porque nos puede venir por aquí con granadas. Y van a venir 7 u 8. Y nos pueden entrar pero fácil. Podemos poner aquí. Un par de puertas. Por ejemplo. Por aquí. Para que se pongan a disparar. Y incluso podríamos poner alguna puerta. Aunque sea de madera. Aquí en esta zona. Vale. Podríamos poner incluso dos. Vale. Podríamos poner una ahí. Y otra aquí. Y así nos garantizamos que tenemos a 5 colonos aquí. Que se pueden cubrir y disparar. Vale. Esa parte no estaría mal. Incluso esta puerta. Podemos incluso poner otra más. Vale. Podemos ponerla así. Porque hayan más puertas. Tampoco pasa nada. Incluso otra más. Y tampoco pasa. Pero. Pero nada. Os diría. Venga. La podemos poner ahí. Incluso. Vale. Pues ya está. Así se quedan. Venga. 5 puertas. 7 puertas. Vale. Será por puertas. Será por granito. Madre mía. Bueno. A ver. El sistema eléctico más o menos está claro. Deberíamos poner un par de torretas a hacer. Para ayudar aquí a los colonos. Con unos saquitos de arena adelante. Lo podemos poner. Podemos poner aquí. A ver. Seguridad. Torreta improvisada de acero. Pues sí. Una de acero. Vamos a poner. Vamos a hacer 3 torretas de acero. Son 175. ¿Eh? 175. Tenemos el acero más o menos justo. Pero por aquí arriba. Vale. Le podemos quitar a Corzo todo esto de aquí arriba. Que no se raye mucho minando. Mira. Te quitamos esto. Tampoco nos interesa mucho lo que hay ahí. Y esta zona de aquí. Pues. ¿Podemos quitarla? Venga. Sí. La quitamos. Ya la pondremos en otro momento. Que nos vaya minando aquí un poquito el acero. Que esa parte casi nos va mejor. Mira. Vamos a ponerle aquí. Que nos mine esto de aquí. Y ya está. Incluso ese que hay ahí. Vale. Sí. Venga. Lo dejamos así de momento. A ver. Chicos. ¿Qué podemos hacer más? A ver. Estos bichos los podemos hasta cazar. Venga. Podemos cazar un poquito. Porque los animales. Si tienen un poquito ahí de comida. Pues. Medio les va bien. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos unas cuantas cabras. Mira. 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 Tenemos todo esto aquí. Que lo podemos minar. Dan bastante carne. No es que sea una burrada. Vale. Pero dan 81. Yo creo que merece la pena cazarlos. Y los pavos. Es que. A ver. Los pavos. Estos que hemos puesto por aquí. ¿Esto cuánto da? Esto da 54. ¿Qué quieres que te diga? Cancelamos. Venga. ¿Y esto cuánto da? Esto da 72. Vale. Este sí que me interesa. Vale. Por 20 más sí que nos interesa. Bien. Esa parte va medio bien. Eh. Aquí tenemos esto. Ni me acordaba. Podemos hacer. A ver. Deberíamos hacerle. A ver. A ver. A ver. A ver. Una pierna. De momento no podemos hacer todavía los ojos. Hostia. No podemos hacer ojos. Pero sí que podemos hacer una pierna prostésica sencilla. Vale. ¿Y esto cómo va la investigación? La biónica. Supongo que los ojos se harán con este. La llevamos medio bien. Podemos poner a Missy ahí a que nos vaya haciendo el... A ver. ¿Qué pide la pierna esta? 155 componentes. Vale. 150 a 0. Pues a 0 no tenemos mucho. De momento no vamos a ponerlo. Venga. Vamos a desconectarla. Bueno chicos. Pues lo dejamos por aquí. Que si no se me estira demasiado el vídeo. Aunque darle like si os ha gustado. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Y suscribíos al canal. Si no estáis suscritos. Y así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Aunque nos vemos en el siguiente. Adiós.